Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dará a conocer el nombre del nominado para la vacante que hay en la Corte Suprema. En las claves de CMI les contamos quiénes son los candidatos. Veamos a quién están tratando de nominar para este cargo. El presidente Donald Trump está intentando escoger a un juez para sustituir a Anthony Scalia, uno de los cinco jueces de Corte Conservador que conforma la Corte Suprema de ese país, quien falleció en febrero del 2016 y dejó una vacante disponible en la Corte. Antes de dejar la presidencia, Barack Obama intentó reemplazarlo con un candidato de corte progresista, pero no tuvo éxito dado que el Senado de mayoría republicana se opuso y votó en contra. Veamos entonces quiénes son estos posibles nominados. Solo uno será para ser parte de ese grupo selecto de nueve jueces que conforman la Corte Suprema de los Estados Unidos. Tanto medios como analistas rumoran sobre quiénes podrían ser los posibles candidatos. Y aquí se los mostramos. Se trata del juez de Denver, Neil Gorsuch, el juez de Alabama, William Pryor, el juez de Pittsburgh, Thomas Hardinam, el juez del estado de Iowa, Stephen Culleton, y la única mujer que hay en el grupo es la jueza del estado de Wisconsin, Diane Sykes. ¿La elección en qué consiste? Pues la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca consolidó el poder de los republicanos en el gobierno de ese país. Un poder que ya comprendía la mayoría del Congreso y es por eso que se espera que el nominado de Trump no tenga ningún problema en ser elegido y asumir el cargo porque lo votarán por mayoría. De ese modo, los republicanos también afianzarían su poder en la rama judicial de los Estados Unidos. Se espera que no haya obstáculos. De lo contrario, el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, podría recurrir a la llamada opción nuclear, que es una norma que fue establecida ya hace algunos años y que indica que se pueden aprobar leyes o nominaciones simplemente con mayoría simple. Esperemos a ver qué pasa el día de mañana en horas de la noche. Si usted quiere más información respecto a este tema, entre a www.cmi.com.co. También puede encontrar otras noticias del día. En Twitter nos encuentra como arrobaCMI la noticia, mi cuenta personal arrobaSantiLogo. Deje todos sus comentarios con el hashtag clavesCMI. También nos puede ver en streaming a través de Periscope y Facebook Live. Los dejo con Gina que tiene más noticias.